Divisores de 118, es decir, ¿qué números dividen de forma exacta a 118? Como es un número grande, vamos a descomponerlo. Primero, ¿se puede dividir entre 2 de forma exacta? Sí. ¿Por qué? Porque termina en una cifra par, por eso lo sé. 118 entre 2 sale 59. Ahora, 59 entre 2 ya no se puede porque termina en una cifra impar. Entre 3 tampoco, ¿verdad? Porque para que sea divisible por 3, la suma de sus cifras debe serlo. 5 más 9 es 14. 14 entre 3 no es exacto, así que 59 tampoco. Tampoco entre 5, tampoco entre 7, etc. ¿Por qué? Porque 59 es un número primo, solamente se le puede dividir exactamente entre sí mismo. 59 entre 59, 1. Ya está. En las pantallas finales de este video aparecerá una lista de los números primos para que los reconozcas. como ya quedó 1, ya está descompuesto. Y siempre que acá queden solamente dos números, todo será más fácil porque los divisores serían primero el 1 que es divisor de todo número, ahora los que están acá. 2, 59. Y la multiplicación de ellos que es igual a 118. Listo. Si es que acá fueran más números, el procedimiento sería un poco más largo. En estas pantallas finales que aparecen hay ejemplos, así que aprovecha. ¡Gracias! ¡Gracias!